Una suerte de relajo en las normas de contratación del Congreso, el dejar de lado el Estatuto de Servicio Parlamentario ha permitido que crezcan los trabajadores en cientos y que se gaste casi 50 millones más. ¿Cómo ha sucedido esto y qué tan justificado está? Vea el reportaje de Daniel Llovera. Si en el último año hay más trabajadores en el Congreso de la República y el presupuesto para cubrir los nuevos puestos se ha incrementado en varios millones de soles es porque así lo decidió la Mesa Directiva de este Poder del Estado que preside el congresista Luis Galarreta y que secundan los vicepresidentes Mario Mantilla de Fuerza Popular Mauricio Mulder de LAPRA y Richard Acuña de Alianza para el Progreso. En el último año han arribado al Parlamento varios cientos de nuevos empleados y el presupuesto para cubrir a los estables y aparte de los del régimen CAS aumentó en casi 50 millones de soles respecto del año anterior. De aquellos que ingresaron luego de julio del 2016 hay un grupo de funcionarios que concita particular interés porque fue pasado a condición de personal estable en tiempo récord pese a no cumplir con el tiempo mínimo de servicios que establecen las normas del propio Congreso. En el grupo de beneficiados hay dirigentes y aportantes del partido Fuerza Popular. El cambio consistió en dejar sin efecto la norma que regula las contrataciones y los nombramientos el Estatuto del Servicio Parlamentario que dispone que para que un trabajador sea nombrado y pase a planilla debe servir durante cinco años de manera ininterrumpida. La velocidad con que fue dejado de lado el Estatuto provocó que algunos congresistas se sintieran sorprendidos y hasta burlados y pidieran sin suerte anular esa decisión. Ahora los integrantes de la mesa directiva parecen tener la exclusividad para decidir cuántos y a quienes se contrata o se nombra. Ni siquiera el influyente oficial mayor del Congreso sabía todo lo que estaba pasando. Tenemos algunos recibos de pago de personas que han ingresado al Congreso a partir de agosto del 2016 y su condición es ya de plazo indeterminado. ¿Así dice? Plazo indefinido, sí. ¿Sería cuestión que yo lo revise? Por favor. Esta semana Cuarto Poder solicitó una entrevista con el presidente del Congreso, Luis Galarreta para preguntarle por qué durante su gestión el presupuesto para personal temporal y estable se ha incrementado notablemente tanto como el número de trabajadores y para que nos diga por qué el Congreso ha pasado a planilla con contrato indefinido a trabajadores que apenas llegaban al año de servicio algunos, otros el año y medio. El presidente del Congreso dispuso que sea el oficial mayor quien diera la cara. Esta persona, por ejemplo, ingresó el 31 de agosto del 2016 ¿no? Y plazo indeterminado. 31 de agosto, fecha de ingreso. Lo que le mostramos al oficial mayor del Congreso José Sebasco es la primera de las siete boletas de pago obtenidas por este programa que demuestran que un grupo de funcionarios ha llegado al partido de Keiko Fujimori fue nombrado sin cumplir al requisito legal del tiempo de servicio. Y aquí está condición, plazo indeterminado. Así, efectivamente dice esto. Y hay otros ejemplos similares. Por eso le preguntaba ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Esto es regular? No. Tendría que ver qué está sucediendo ahí. Era notorio que el oficial mayor desconocía del asunto. Simplemente, nadie se lo había informado. ¿Esta es la norma? Estas son todas las boletas de pago que le mostramos al oficial mayor. Hemos reservado la identidad de los beneficiados, pero no el cargo que ocupan ni la fecha en que ingresaron y menos aún el sueldo que perciben. Los casos más interesantes son tres. El primero está en el nivel 12 de la escala de funcionarios, uno de los más altos del Estado. Es especialista parlamentario en la dirección general parlamentaria desde el 27 de julio del 2016, pero ya es estable con un contrato de plazo indefinido. Su sueldo 14.500 soles. Según la OMP es un aportante de fuerza popular y él mismo fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido de Keiko Fujimori. En la gestión de Luz Salgado había sido jefe del gabinete de asesores. El segundo funcionario también de nivel 12 labora en la oficina de asesoría jurídica. Ingresó según la boleta el 15 de septiembre del 2016, o sea, tiene poco más de año y medio y percibe un sueldo de 14.500 soles. Él también es aportante de fuerza popular según la OMP y fue además personero legal del partido de Keiko Fujimori. En el nivel 11 el Congreso nombró el 16 de agosto del 2016 como especialista administrativo a otro Fujimorista con un sueldo de 14.237 soles. Este funcionario es, como los anteriores, aportante de fuerza popular y también fue personero legal de ese partido. Otros tres favorecidos con el empleo estable laboran como especialista parlamentario, especialista administrativo y técnico de la mesa directiva respectivamente. Los tres son allegados laboralmente hablando al despacho de Luis Galarreta. Igual, ingresaron después de agosto del 2016. ¿Eso es regular? No, que va a ser regular. Que va a ser regular. Esto entra de confianza y se queda adentro. Y acá la fecha de ingreso es 2016 y no puede hacerse ese tipo de nombramiento porque no cumple con el plazo correspondiente. ¿No puede? No puede. En el estatuto habla de cinco años, la primera disposición. Eso debe cumplirse. Pero, ¿no se está cumpliendo? Es que ahí tengo dudas por lo que me dices. Tú la información que manejas yo no la tengo. La suerte de aquellos funcionarios contrasta con la de la mayoría de empleados del parlamento que tienen muchos más años de servicios pero aún siguen esperando el día de su suerte. Hay trabajadores que me han enseñado sus documentos que están en prestación de servicios. Repito, no tienen ningún derecho laboral. Si se enferman tienen que ir por su cuenta a curarse. No tienen seguro. No tienen salud. No tienen salud. Porque como trabajan solamente con una hojita por prestación de servicios no les dan absolutamente nada. Esto se produce justo después del quiebre de la bancada de Fuerza Popular. Entonces ellos vislumbran que posiblemente ya no ganen la siguiente mesa directiva. Ahora en julio. Entonces se curan en salud para asegurar a su gente más otro tipo de cosas y en la eventualidad que pierdan la mesa ya tienen su gente asegurada. Al final de la entrevista nos retiramos del Congreso. Sorpresivamente personal de la presidencia nos alcanzó en la puerta de salida porque el oficial mayor nos pedía hacer un añadido. Ocurrió que tras la entrevista Sebasco había ido a buscar a Luis Galarreta para requerir la información sobre los nombramientos de los personajes que aparecían en las boletas. Cuando la tuvo nos solicitó una precisión. señor Sebasco nos ha dado el alcance usted. Dígame para qué por favor. No, lo que pasa es que me hiciste una pregunta en relación a unos nombramientos de personal que había existido en el Congreso luego de suspender la aplicación del estatuto. Entonces inmediatamente fui a corroborar la información y efectivamente en mérito a las atribuciones que tiene la mesa directiva al dejar en suspenso el estatuto momentáneamente ha hecho nombramiento de algunas personas. ¿Cuántas? Me dicen de ocho o nueve personas. ¿Quién le ha dicho esto? Bueno, la alta dirección. ¿Quién es la alta dirección? La alta dirección algún miembro de la mesa directiva. ¿El presidente de la mesa directiva? He conversado con él también. ¿El congresista Galarreta? Sí, hemos conversado después de la entrevista con nosotros. Sí, hemos conversado inmediatamente. ¿Por qué no habrían estado enterados de esto el oficial mayor y el director general de administración del Congreso Horacio Eguren Ciurliza quien también estuvo presente en la entrevista al parecer por la suspensión del Estatuto de Servicio Parlamentario la norma fundamental para el manejo administrativo del Parlamento fue dejada de lado a una velocidad que es inusual para la performance del Congreso estos documentos permiten reconstruir lo ocurrido. El 7 de diciembre se presentó un proyecto de resolución legislativa para incorporar al reglamento del Congreso una disposición sobre la administración de los recursos humanos las contrataciones los nombramientos la tesorería así como la contratación y adquisición de bienes obras y servicios decía el proyecto que para decidir sobre todo ello primaría la decisión de la mesa directiva pero un grupo de parlamentarios se opuso y finalmente el 9 de enero a la 1 y 50 de la tarde se presentó este otro texto de párrafo único que contaba con el consenso de la Junta de Portavoces pero algo extraño pasó a las 6 y 54 de esa tarde el congresista fujimorista Percy Alcalá agregó a ese proyecto esta hoja con un párrafo que decía en tanto se aprueben los instrumentos de gestión que requiere la administración del Congreso de la República se suspende la vigencia del Estatuto del Servicio Parlamentario era reiteramos las 6 y 54 de la tarde un minuto después a las 6 y 55 de la tarde la mesa directiva pasó lista a los congresistas y dos minutos después el proyecto incluida la hoja de Percy Alcalá fue aprobada por el Pleno ¿tuvieron los congresistas tiempo suficiente para conocer y tomar una decisión sobre el agregado de Alcalá? a mí lo que me ha fastidado mucho es la poca transparencia y claridad en el manejo de una norma inclusive burlándose del consenso acordado no puede ser que tengamos un tema de consenso y de último grito usan una persona para meter un contrabando faltando un minuto el autor lo dijo lo dijo públicamente se grabó o sea legalmente se cumplieron con los procedimientos que haya sido súper rápido es otro tema claro en ese momento de la pasada lista de repente muchos parlamentarios estaban distraídos escuchando la bulla que se yo pero se cumplieron con los procedimientos hace acordar a las leyes de sorpresa y de medianoche de los viejos tiempos del fujimorismo tal vez lo ocurrido con el estatuto del servicio parlamentario pueda explicar en parte el notable incremento del personal nombrado o estable en julio del 2017 al final de la gestión de luz salgado el presupuesto de este rubro era de 340 millones de 340 millones 89 mil 607 soles pero casi un año después por el mismo concepto se va a gastar 388 millones 575 mil 681 soles 48 millones más en un año el presidente el presidente de la reta cuando inicia su presidencia el año pasado manifiesta que él tenía como una de sus prioridades el fortalecimiento de la función de representación de los congresistas es decir implica que iba a incorporar al equipo de trabajo de cada parlamentario un técnico bajo la modalidad de caso a efectos de que pueda estar en la región trabajando y coordinando los temas relacionados a su distrito electoral es decir un técnico más por cada despacho en total 130 además según el oficial mayor y el director general de administración este año han sido repuestos 45 trabajadores por mandato judicial y se espera que otros fallos similares ordenen reincorporar a otros 150 el número de trabajadores del congreso ha ido en aumento aunque no se tenga claridad del número exacto de nuevos empleados porque la propia página web de transparencia de este poder del estado consigna cifras aparentemente reñidas entre sí por ejemplo los cuadros de recursos humanos de julio del 2017 al final de la gestión de luz salgado indican que el número de trabajadores activos era de 2330 y en abril de este año 3173 igual activos es decir que el número de trabajadores creció en 843 empleados activos pero los cuadros de personal indican otra cosa que en julio del 2017 había 2878 trabajadores activos y en abril de este año 3173 o sea 295 trabajadores activos más que el año anterior sea 843 o 295 los nuevos empleados del congreso una de las áreas más nutridas es la de prensa y comunicaciones 109 en total según esta relación obtenida por la unidad de investigación de este canal de ellos entre 10 y 12 realizan labores de redes sociales tanto trabajadores algunos han denunciado que desde aquí pues salen los fugitrols traen los fugitrols hay las campañas contra los parlamentarios que somos de oposición en las redes nos insultan y todo lo demás algunos dicen que de aquí está saliendo no que hay gente personal exclusivamente para hacer ese trabajo parece que la palabra austeridad en el congreso se fue de paseo y anda con pasos perdidos decirlo y documentarlo no tiene nada de mermelero pues son fondos públicos los que están en juego aunque a algunos no les guste que los toquen ni con el pétalo de una rosa algunos detalles del congreso es malgastar el dinero público que el estado ponga publicidad en medios de comunicación privados pero por otro lado hacen maniobras dentro del poder legislativo para poder nombrar a personas allegadas a fuerza popular a puestos que no les corresponden con contratos que no debieran tener además y lo que más ha incrementado es la parte de prensa así es 109 trabajadores en el área de prensa sería bueno preguntar quiénes son y qué cosas se dedican todo el día porque vemos que hay una serie de ataques permanentes a las personas que son incómodas para los intereses de fuerza popular no solo es esto el problema de las compras que parecen un despilfarro de dinero también ha sido algo polémico estas adquisiciones de televisores justo cuando viene el mundial computadoras macintosh de última generación ipads para los congresistas en el hemiciclo y por si fuera poco la asignación de 1700 soles en flores frescas todas las semanas para la oficina del presidente del congreso entonces la pregunta aquí es quién está malgastando el dinero del estado señor Galarreta pero bueno concentrándonos en este reportaje en realidad hay mucho que explicar respecto al relajo de las normas de contratación y esta suspensión del estatuto parlamentario que se mete como dicen los congresistas en el último minuto y como da cuenta Daniel Llovera en el reportaje en el último minuto y que se aprueba pocos minutos después lo cual además nos revela lo rápido que aprueban las cosas que les interesan en el congreso y nos recuerda que al principio de este programa la ministra nos decía que no se podía presentar un proyecto de ley porque se demoran mucho en aprobar las cosas contrastes que hay interesantes regresamos